Hola amigos y bienvenidos hoy a otro vídeo aquí en Drone Emotion, un canal donde hacemos vídeos cerca de drones y donde cubrimos las noticias más recientes y relevantes del mundo dron. Hoy amigos estamos aquí de regreso con un vídeo nuevo y uno extremadamente emocionante por llamarlo así y eso es porque finalmente hobson nos tiene los precios oficiales para su sindo mini pro y para todas las versiones que van a estar disponibles y déjenme les digo que vamos a tener más de ocho opciones de donde escoger es decir vamos a tener de ocho combos diferentes diferentes combinaciones diferentes specs baterías y le tenemos toda la información con los precios confirmados para cada una de ellas también tenemos un update una actualización de parte de hobson en cuanto se refiere a disponibilidad le tenemos esa información también para todos ustedes y también hobson el día de hoy ha revelado que va a haber una tercera versión del signo mini pro así es vamos a tener una tercera versión del signo mini pro y esa es una versión térmica del drone así es y tenemos también el precio para todos ustedes y toda la información que necesitan saber el vídeo del día del día de hoy va a ser muy emocionante y no se lo quieren perder por nada del mundo pero amigos míos antes de que empecemos con el vídeo si ustedes son nuevos aquí en el canal bienvenidos y no olviden suscribirse ya que en este canal siempre vamos a ser los primos en traerles datos más recientes y relevantes del mundo y también por cierto estamos en el camino a los 10 mil suscriptores y en este momento nos encontramos extremadamente cerca de los 6 mil suscriptores así que si ustedes también olvido del día de hoy y no se han suscrito al canal todavía yo los invito a que vayan y piquen y se unan a la familia drone emotion para que nos ayuden a llegar a nuestra meta que realmente ya no estamos tan lejos de así que amigos míos que les parece si con eso dicho vamos y nos arrancamos con el tema del vídeo de hoy que va a ser extremadamente emocionante así es amigos míos hobson en su cuenta de instagram y de twitter el día de hoy en la mañana nos sorprendió a todos nosotros y eso es porque nos han dado información valiosísima del signo mini pro así es nos han confirmado el precio que va a estar teniendo al igual de una nueva versión que vamos a estar teniendo que les pareció vamos y tomamos un vistazo al vídeo que hobson nos dejó en sus redes sociales aquí en pantalla nos dice que la preventa va a iniciar muy pronto en cuanto tengamos la información y la fecha específica van a tener el vídeo aquí en el canal no se preocupen y en ese pequeño vídeo de unos 20 segundos aproximadamente hobson nos revela que va a haber tres versiones del drone ahora la primera va a ser la versión con 64 gb de memoria interna así es este drone va a tener memoria interna desde 4 gigas por 459 dólares tenemos una segunda versión de 128 gb después vamos a tener una tercera versión y es la versión térmica del signo mini pro así es al parecer el signo mini pro va a venir en verse con una cámara térmica no lo puedo creer eso significaría que el signo mini pro se convertiría en el primer drone por debajo de los 250 gramos en contar con una cámara térmica qué les parece eso y el precio para esa versión del signo mini pro va a tener un precio de mil 499 dólares así es 30 mil pesos mexicanos aproximadamente si no alguno el precio bastante elevado vamos todavía no tenemos imágenes oficiales ni las especificaciones de la cámara ni nada pero las deberíamos tener ya muy pronto no debe de tardar pero ya tenemos el precio y me emociona bastante ahora no se preocupen estas son todas las versiones que vamos a tener disponibles de los combos esto simplemente es lo que hobson nos dejó en sus redes sociales que les parece si vamos y nos dirigimos al sitio web de hobson donde tienen las ocho versiones que van a estar disponibles donde nosotros vamos a poder escoger cuál versión de este drone nos vamos a querer llevar a casa así que les parece si primero tomamos un vistazo rápido al signo mini pero después nos pasamos a todos los precios y combos que va a estar disponibles aquí en pantalla el signo mini pro ahí lo tenemos este drone de menos de 250 gramos de hobson es su primer drone mini el día de no voy a hablar acerca de las especificaciones pero ya lo he hecho en el pasado si quieren verlas pero recomiendo mucho porque si no este vídeo se va a alargar muchísimo y no quiero que suceda eso pero rápidamente los highlights de este drone es tiempo de vuelo de 40 minutos fotos 48 megapíxeles sensores frontales traseros y en la parte interior del drone y eso nada más algunas de las especificaciones que tenemos hay muchas más y este drone siendo alguna es brutal entonces qué les parece si vamos y tomamos un vistazo a las a las todas las combos y versiones que van a estar disponibles sino mini pero aquí en pantalla ahí tenemos la primera versión amigos míos que va a incluir lo siguiente va a ser el signo mini pro con una batería memoria interna de 64 gigabytes y va a tener un precio de 459 dólares americanos qué les parece sin duda alguna este precio es brutal y me parece me parece que está muy muy acertado pasemos a hacer hablar acerca de la segunda versión que vamos a tener disponible y es el signo mini pro versión estándar con una batería y 128 gigabytes de memoria interna así es este esta versión va a tener el doble de memoria que encontramos en el pasado que acabamos de mencionar y por un precio de 509 dólares ahora cabe mencionar que la memoria interna está lo que está posicionada adentro del drone en los drones de DJI tenemos memoria interna de 8 gigabytes qué les parece eso con el signo mini pro 64 y 128 gigabytes tenemos para escoger eso es realmente es brutal y me parece que es muy muy bueno significa que podemos grabar adentro sobre la memoria del drone en vez de tener que insertar una tarjeta micro sd entonces eso me gusta bastante que hobson nos da esa opción ahora pasemos a la acerca de la del tercer como que vamos a tener disponible y este va a ser el signo mini pro versión por la versión este para poderlo mover a todas partes y eso que nos va a incluir va a ser dos baterías y memoria interna de 64 gigabytes y todo eso lo vamos a tener por un precio de 559 dólares así es amigos míos el doble de memoria una batería extra por nada más y nada menos que 559 dólares perdóname 64 gigabytes no 128 pero creo que el precio está muy razonable teniendo en cuenta las especificaciones y lo que nos va a estar incluyendo hablemos cerca de la cuarta opción que tenemos para escoger este drone es el signo mini pro versión portable con tres baterías y 64 gigas de memoria y va a estar incluye y ve todo esto lo vamos a estar viendo por un precio de nada más y nada menos de 569 dólares así es por 10 dólares más se pueden llevar una batería extra creo que si no alguna vale muchísimo la pena esta versión más que la anterior que acabamos de mencionar hablemos acerca de la quinta versión que tenemos disponible del signo mini pro va a ser la versión signo mini pro versión estándar con cuatro baterías 64 gigas de memoria y todo eso por 599 dólares para ponerlo en contexto rápidamente ese es el mismo precio que nosotros pagaremos por el DJI mini 2 fly more combo que nos incluye si tres baterías el drone pero cuando compramos las especificaciones del signo mini pro contra el DJI mini 2 parece este cuando lo comparamos el DJI mini 2 parece un drone viejo definitivamente el signo mini pro se lo lleva de calle ahora si falta ver que todo lo que Hobson nos dice y promete sucede en la vida real y esperemos si no tenga ningún problema con aplicaciones calidad esté bien esperamos si sea es el caso y si Hobson logra eso creo que sin duda van a desbancar al mini 2 de su trono y vamos a tener un nuevo rey que va a ser el signo mini pro así es amigos míos pasemos a hablar acerca de la sexta versión que vamos a tener disponible con este drone y ese va a ser el signo mini pro versión portable con dos baterías 128 gigas de memoria por 589 dólares así es pasemos a la cerca de la séptima versión que tenemos disponible que es el signo mini pro versión portable con tres baterías 128 gigas de memoria y todo eso por solamente 619 dólares así es amigos míos y terminemos con la octava versión el octavo bundle que tenemos que creo que es de los mejores sino mini pro standard version 4 baterías 128 gigas por 649 dólares así es amigos míos esos son todos los bundles que tenemos que vamos a tener disponibles con el signo mini pro sin duda alguna me encanta que Hobson nos dé esta variedad que no es como DJI que simplemente nos da dos opciones o la versión base o la versión Fly More Combo y nada más me encanta que Hobson nos dé esas posibilidades de poder escoger y dependiendo de nuestras necesidades que tengamos nosotros podemos escoger qué es lo que queremos y creo que eso me encanta de parte de Hobson creo que el precio es muy acertado creo que Hobson ha hecho un trabajo extraordinario creo que el precio está en punto y creo que está en un nivel donde puede competir sin ningún problema con DJI Mini 2 como les comentaba previamente creo que si logran solucionar el problema de su aplicación que han tenido problemas en el pasado control de calidad está muy bien y si mejoran su nivel de customer service creo que sin duda alguna Hobson podría desbancar al Mini 2 y eso significaría que tendríamos que ver una respuesta de parte de DJI y esa respuesta sería un Mini 3 pero amigos míos eso es el precio del signo mini pro en cuanto tengamos noticias del signo mini pro versión térmico no se preocupen les traeremos las imágenes y toda la información que tienen que saber pero creo que si no es muy emocionante hablemos acerca de disponibilidad cuando nosotros nos dirigimos al sitio de Hobson nos dice que el drone está en camino coming soon y también Hobson en sus redes sociales nos dicen que la preventa va a iniciar pronto y cuando tengamos esa fecha confirmada no se preocupen de entrar en el video aquí en el canal pero yo creo que ya no tarda estamos ya creo que muy cerca yo creo que un par de días si no es que un par de semanitas ya tendríamos que ver este drone disponible en venta así es amigos míos sin duda alguna un drone muy emocionante de parte de Hobson me emociona bastante este nuevo drone y cuando tengamos nuevas noticias nos vamos a mantener aquí informados en el canal no tienen de qué preocuparse eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy amigos míos muchas gracias por vernos y nos vemos el día de mañana con otro video Drone Emotion hasta la vista ¡Suscríbete!